¡Soy papá! ¡Soy papá! ¡Es lo que she says! ¡Soy papá! ¡Aleluya! ¡Soy papá! ¡Es lo que she says! ¡Soy papá! ¡Soy papá! ¡Es lo que she says! ¡Es lo que she says! ¡Nachi! ¿Quieres que te ayude? ¡Soy papá! ¡Aleluya! ¡Soy papá! ¡Es lo que she says! ¡Soy papá! ¡Aleluya! ¡Soy papá! ¡Es lo que she says! ¡Soy papá! ¡Aleluya! ¡Soy papá! ¡Es lo que she says! ¡Soy papá! ¡Aleluya! ¡Soy papá! ¡Es lo que she says! Soy Papa, soy Papa, soy Papa, soy Papa